Bien, saludos queridos patitos a este canal, vuestro canal con Carlos, que es una persona que ha visto películas y además de ellas las ha comentado Puede que tuviera un canal, puede que tuviera un lugar donde expresarlo y ahora está aquí para hablar de este punto en el que estamos Estamos justo en Flash Para los del cómic estaríamos en Flashpoint, en el punto de cambio Con un Ezra Miles que parece más interesante fuera de la pantalla en sus aventuras en Hawái que dentro de la película Pero eso ya sería otra cosa Pero bueno, podemos mirar el pasado, podemos mirar el futuro, podemos mirar lo que nos llega en unos meses Pero Carlos, preséntate Bueno, pues lo has introducido de manera adecuada y a la misma vez enigmática Me alegra esta introducción Sí, efectivamente, para aclarar, efectivamente tuve un canal de YouTube hace ya un tiempo Críticas de cine También ha sido siempre mi hobby realizar cortometrajes de manera amateur Y obviamente pues soy un cinéfilo de devoción De aquellos que van todas las noches a verse una buena película como Dios manda Y a disfrutar un poco de lo que en mi opinión es el mejor arte Sí, dicen que es el séptimo Pero luego ha habido ampliación Los clásicos, los más modernos Hay debate también en eso Pero bueno, vamos a centrarnos en el audiovisual Porque evidentemente todos estos personajes surgen del cómic Y probablemente los más conocidos de la marca DC sean el propio Batman y el propio Superman Luego tendríamos uno aún más conocido en la casa de enfrente Que sería Spiderman Que curiosamente sería más conocido en cómics Pero luego la evolución que ha tenido Porque seguro que vamos a llegar a DC Pero mínimamente Evidentemente la evolución de las compañías ha sido distinta DC en cómics era la leche Era mucho mayor que Marvel Marvel tuvo la suerte de que cuando hubo el momento de dar el pie en 2008 Dieron primero Pero claro, la gente olvida La película de Capitán América del año 1990 Preciosa, maravillosa, gloriosa Y la película de los cuatro fantásticos La familia Marvel de 1994 Deliciosa, qué gloria Las dos las quisieron quemar hasta las trancas Y que no existiera ningún rastro de todo ello en ningún lado Así es Coger el instrumento aquel de los Men in Black Y flasearnos a todos Para que no recordáramos nada de aquellas experiencias Por lo tanto, ciertamente Marvel tuvo que vender lo que ahora se llaman las IPs Vender Spiderman a Sony Vender a un montón de personajes Y tuvo que sacar a Iron Man en 2008 porque no tenía nada más Y esa es la circunstancia DC es la anarquía Es la anarquía para hacerte un cómic de el Batman que ríe Una fricada bizarra Pero para hacer películas Pues parece que a un tiempo Es como autodestructivo No saben tener algo permanente Absolutamente Bueno, voy a hacer también un pequeño comentario Con respecto a lo que has dicho Efectivamente Digamos que parece que fue Marvel la que comenzó Todo lo que fue Todo lo que ha sido el boom del cine de superhéroes Pero hay que decir que los primeros que generaron Gran cine de superhéroes Fue DC Fueron los pioneros Hay que recordar Ya no solamente el Batman de Tim Burton O el Superman de Reeves Pero también mucho mucho antes El Batman de Adam West Estos Como se puede ver La Warner iba tres pasos por delante Antes de hecho la credibilidad cinematográfica Estaba por parte de DC Es cierto que luego Marvel le tomó la delantera Pero tomó la delantera En una situación Como tú dices Un poco caótica Es decir, tienes Como bien han mencionado A Spider-Man en Sony Barra Columbia Pictures Tienes por otro lado A los X-Men En la 20th Century Fox Que obviamente ambos fueron taquillazos Y yo diría que esos fueron Los primeros grandes Grandes estrenos de éxito De Marvel Porque como bien has mencionado Antes estaba pues El Capitán América de los 90 Etcétera, etcétera Pero bueno Esas eran películas Que estaban más bien En el mundo De la serie B Pero Lo que estamos hablando ya De blockbusters en sí El gran comienzo Lo tiene definitivamente Spider-Man de Sam Raimi Y un poquitín antes Lo que son los X-Men Dicho esto Obviamente A partir de los 2000 Es cuando Yo considero Que no solamente fue Algo Digamos una época dorada Un boom Para Marvel Pero también lo fue Para DC Porque estamos hablando De que el mismo año Creo recordar Si no Corrígeme El mismo año Que se estrenó Iron Man Se estrenó El Caballero Oscuro Creo que estoy Si no era Batman Begins Ya tengo aquí Un poco mezclada Las líneas temporales Porque lo que si recuerdo Es que The Basing Spider-Man Por ejemplo Si se estrenó A la par que Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Estamos hablando De que Más o menos Para ello Es cuando se estrenaron El Caballero Oscuro Y Origen Inception En 2010 Más o menos Y dos años antes Es cuando Precisamente Se estrena Batman Begins En 2008 Más o menos Que es cuando Se estrena Iron Man Y luego en 2012 Es cuando se estrena La Leyenda Renace Dark Knight Rises Exacto Exacto Sí, sí, sí Efectivamente Entonces Es cierto que No lo consideraría Porque hay gente que dice No, a ver A partir de 2008 Es cuando entra La hegemonía de Marvel Yo no lo veo así Creo que Entre 2008 Y hasta 2012 Obviamente Con la trilogía De Christopher Nolan Había un Gran contrapeso Sin embargo Es cierto que luego Esto se va Diluyendo Y el problema Hay un pequeño detalle Que habitualmente Se sitúa El cine De superhéroes En la trilogía De Christopher Nolan Pero hay quien Como por ejemplo El profesor Payan Dice que Nolan Coge los personajes Se los quita ADC Bueno, se los quita Es un decir Se los lleva A jugar un rato A su patio Luego los devuelve Y en realidad Es una película Un conjunto de películas Encerradas en sí mismos Que de ninguna manera Podría conectar Con nada más Autoreferenciado Sí, obviamente El cine Obviamente que hay muy dignas Competidoras Pero en ese sentido Creo que El culmen Lo vimos Con la segunda De la trilogía Es una maravilla Que ya no solamente Es una buena película De acción No solamente Es una buena película De suspense No solamente Es una buena película A nivel de efectos técnicos Estamos hablando De una película Que hace Una crítica A lo que es Vamos a decir La estructura De la sociedad Y la composición De la corrupción Todo lo que es El personaje Obviamente De dos caras En fin Eso da para una charla Entera Todo lo que es El análisis Del caballero oscuro Sí, del personaje De Aaron Todo lo que son Los tres personajes Es decir Batman Joker Y dos caras Como elementos Cada uno Vamos a decir Simbólicos De cómo funciona La sociedad Tres distintos elementos Yo creo que Eso es algo Que creo Que no había alcanzado Al cine de superhéroes Hasta ese momento Ningún otro director Había llegado A trascender El género De superhéroes Esto yo creo Que no solamente Ha pasado Con el cine De los superhéroes Yo muchas veces A mí me gusta Sin todo divagar Pero a mí Algo que me encanta Es comparar El cine de superhéroes Con el cine western Yo también soy muy fanático Del género western Y si por algo Y si algo Me llama la atención Es que bueno Tienen unas grandes similitudes Han sido cine de masas Cada uno En su respectivo tiempo Han sido Ídolos de niños De jóvenes Y han tenido Distintas etapas Empezando por Etapas más infantiles Desde Podemos trasladar El superman De Reeves Podemos compararlo Con personajes Del western clásico De las películas De John Wayne Dirigidas por John Ford De vaqueros Vamos a decir Nobles De buenas intenciones Etcétera Y como Ambos géneros Culminan hacia lo mismo Que es hacia El subgénero Crepuscular Eso Lo encontramos Tanto por un lado Con el western Crepuscular Que realmente Su máxima Expresión Lo hace Clint Eastwood Con Sin Perdón Y luego por otro lado Pues encontramos Este Cine de superhéroes Crepuscular Que lo podemos encontrar En el caballero oscuro Pero también En futuras Películas De este De este género En fin Sobre todo es cierto Que Batman Es el mejor ejemplo De héroe Crepuscular O antihéroes Si queremos Denominarlo así Y como verás Pues eso El cine Como todo Como tu arte Se reinventa Pero al final Del día Son Mismas expresiones Llevadas de distinta forma Pero bueno No sé No sé por qué Estaba comentando Todo esto En fin Yo entiendo Que lo que vengo a decir Es que es un género Que desde luego Evoluciona Es un género El género de superhéroes Evoluciona Y en ese sentido Podemos decir Que Marvel Y DC Están pasando Ya por su Bueno Yo considero Que realmente No les queda Mucho tiempo El género de superhéroes A nivel cinematográfico Va a tener un tope En cierto momento Y yo Pues por esa razón Hago el ejemplo Del western Habrá un momento En el que Deje de vender Creo que ya Lo estamos viendo En cierta medida Con Marvel Pero hablemos De DC Que es lo que Que es lo que Nos atañe Hoy Realmente Creo que Que DC Ahora mismo Bueno Ha cometido una serie De errores En esta última década Con el Wannabe Marvel Con el Cinematic Universe Me parece un error Absoluto Me gustaría por supuesto Saber tu opinión Al respecto En qué sentido En el sentido De que DC Tiene un montón De historias Novelas gráficas Historias individuales Que tienen mucho más potencial Y que realmente Se diluyen todo En un intento De construcción A lo rápido De universo cinematográfico Cargándose Todo el potencial Que podrían tener Historias individuales El que mucho abarca Poco aprieta Y yo creo que En el caso de DC Ha sido la triste realidad Es cierto que luego Ha habido casos Aislados de éxito Como ha sido De Batman De Matt Reeves Y por supuesto Pues Joker Las del universo Batman Pero no No veo yo tanto Lo del universo Cinematográfico Bueno Podría encarar Por un montón De sitios Pero No voy a encarar Por esto último Que has dicho ¿Por qué es un infactivo Y sintomático Respecto a lo que Ha vivido La de Faye Warner en los últimos tiempos Que fue Primero fue Comprada por AT&T Con la presidenta Anne Sarnoff Y luego Comprada por Discovery Con Este Señor Que ahora Prefiero no nombrar Porque Sería Seguramente Objeto de Querella Y Seguramente Te cogería a ti Como abogado Lo cual ciertamente Sería Horrible Los anteriores dueños Con Tobey Emerick Y Walter Hamada Cogieron Ideas Como Esta de Todd Phillips De Señores Vamos a hacer algo Que no pueda hacer Más real Vamos a hacer una película Oscura Sobre un personaje Que todo el mundo conoce Pero de otra manera Porque Joker Tiene esa cosa De Un día te cuento Mi origen Al día siguiente Te cuento otro Porque estoy loco Estoy pa' allá Si Eso es lo que me encanta De ese personaje Con lo cual Puedes hacer películas de origen 27.000 Y todas son canon Todas Con lo cual Perfecto Que pasó Que no confiaban en ella Es más Con Rotten Tomatoes Le metieron las pinzas Como hacían habitualmente Con todas las películas De la DC Pero a las de Marvel A todas les ponen Un 95% Por delante 95 96 Metatritic Todo perfecto Todo brillante 50 millones de euros Costó Joker 50 Y no los puso Todos Warner Dices Hostia Aquí hay un problema O estás en bancarrota O es que no te fías De tus propios personajes Con el elemento De que tú tienes Eres dueño De todas Las IPs De todos No has tenido que vender No has tenido que ceder Eres dueño De hacer lo que te dé la gana Tuvieron que estrenarlo En Venecia No en Estados Unidos En Venecia En Europa Para poder obtener un premio Luego ir a Toronto Y luego estrenar en Estados Unidos Porque temían Todd Phillips Temía mucho A los críticos En Estados Unidos ¿Qué pasó? Que tuvo tanto dinero En la taquilla Como Capitana Marvel Porque Capitana Marvel Se estrenó en China Y Joker Y Joker No se estrenó en China Es decir Descontando de Capitana Marvel El dinero Estrenado en China Dio tanto dinero Una peliculita pequeña Con Joaquin Phoenix Ganando los Oscars Con Robert De Niro Ahí Haciendo Un poquito ruido De Batman De Batman Tiene un pequeño problema Y es que No podemos olvidarnos Que viene de un asesinato De un crimen cruel Que está relacionado Con lo que ha vivido de fe En el fin del Snyderverse Sí Ya creo que podemos hablar Del final Aunque A mí me entristece mucho Pero muchísimo O sea Te diré dos datos Uno He visto la película Seis veces Aza que Snyder Justice League Seis veces Tres en versión original Y tres en subtitulada Y porque dejé de verla Y he escuchado La banda sonora Íntegra Siete veces Con lo cual Creo que Nadie puede decir Uy Este no le gusta nada No Claro Tenemos esa situación En la que iba a haber Una película de Batman De Ben Affleck Dirigida por Ben Affleck Y protagonizada Por Ben Affleck Aquella producción Que sí Que acabó todo Contra Contra Destro ¿Qué pasa? Sale de la dirección Coge a Matt Reeves Que venía de hacer Las películas de Cloverfield Y también Bueno Matt Reeves también hizo Si no recuerdo mal La trilogía Del planeta de los simios El reboot Básicamente La guerra Del planeta de los simios El amanecer Del planeta de los simios Etcétera La nueva trilogía Básicamente Exactamente Eso no marca demasiado Porque todo Filiz venía de hacer Resacón en las vejas Lo cual Ciertamente Sí Eso es algo que Debo decir que a mí Todo Filiz me sorprendió Porque para mí Era el tío Que había dirigido Hangover Con lo cual Dices Bueno Es que me han quitado Primero al director Después Con la excusa De que está alcoholizado Me han quitado al actor Me han metido A Robert Pattinson Que sigo sin verle Como Batman Sigo sin verlo Para hacer Un reboot De Batman Begins Porque me está escogiendo Lo de Christopher Nolan Para ponérmelo De otra manera Que está bonito Pero no es original No es original Con lo cual Yo te iba a decir Que más que una copia Del Batman De Christopher Nolan Que sí que tiene Claramente elementos De él Yo diría que es Un refrito Es Coge el Batman De Christopher Nolan Y métele elementos De Seven De David Fincher Se lo mezclas ahí En una batidora Y te sale eso Yo creo que es un poco De hecho es que Es que es eso Parece Como si Batman Es decir Batman Fuera Un remake De la película De Christopher Nolan Dirigida por David Fincher Cuando el director Es Matt Reeves A ver Matt Reeves Le queda mucho Mucho Para desarrollar En términos de personalidad Como director Porque es evidente Que tiene unos referentes Muy establecidos Se nota que Vamos A mi entender Es una película Que está bien Yo la disfruté De Batman De Matt Reeves Me encantó Lo mejor a mi gusto Es Catwoman Me parece El mejor Yo fui a cine dos veces Dos veces ¿Dos veces? Dos A mi La verdad es que yo Lo disfruté muchísimo Y bueno El personaje de Paul Dano También De Riddler La verdad es que me gustó mucho También Algo que me encantó Del Batman De Robert Pattinson Es su fuerte Inspiración Por Un personaje De la vida real Como es el caso De Nirvana Se ha escrito mucho Sobre eso Yo creo que Robert Pattinson Si supo darle Una identidad A su Batman Cosa que la película En sí mismo Es decir Que era la responsabilidad De Matt Reeves No lo supo hacer Por eso Yo pongo más Arriba A Robert Pattinson Que a Matt Reeves En el trabajo De la película Y en ese sentido Yo creo que Creo que Vamos Es decir Me parece una Una gran película Obviamente Con muchas deficiencias Pero esto le pasa Lo mismo al Joker Joker de Todd Phillips Tú ves el Joker De Todd Phillips Y es básicamente Coge los personajes Una vez más De Batman Y lo mezclas Con Taxi Driver Y el rey De la comedia De Martin Scorsese Ambos Le haces ahí Lo metes en una batidora Y te sale Joker Entonces Es cierto que Estamos viendo aquí Como una especie de rico Tres veces Tres veces Genial No es La verdad es que a mí Me encantó cuando la vi Obviamente Pero vuelvo otra vez A lo mismo El gran elemento Es decir Lo que carga con la película Es en este caso La actuación De Joaquin Phoenix Sumado por supuesto Al montaje Puesta en escena Etcétera Etcétera Pero En lo que A lo que se refiere Como la historia Yo ya he sentido Un déjà vu Bastante claro Es decir Es una película Que ya siento Haberla visto Y además Podría llegar A decir obviamente De mejores formas Yo te digo A mí me Me recuerda una barbaridad A Taxi Driver Pero eso No hace Para mí Negar El éxito Y la calidad Cinematográfica Del producto Como así Tanto Por parte de Joker Como por parte De The Batman Pues Azón Me gusta más Premiar Pues películas Como tú habías Mencionado previamente La Zack Snyder's Justice League El montaje De Zack Snyder Yo me lo he visto Tres o cuatro veces Con amigos Porque siempre era como No es que me da pereza Es que son cuatro horas Y yo digo Me lo veo contigo No te preocupes Y me la veía una y otra Y otra vez Y la verdad es que Al final del día Eso Es lo que me Enganchó en cierta medida O aplaudí De Zack Snyder Que era que Tenía el valor Para poder presentar Su visión De las cosas Sin tener que Basarse en éxitos Previos de otros directores Es decir Jugó Y arriesgó Definitivamente Y eso es algo Que yo siempre aplaudo De un director De un cinematógrafo La cuestión es que En fin Yo creo que hubo Muchos problemas En especial En todo lo que tiene que ver Con las decisiones estratégicas De la Warner Bros Tenemos que hablar Sobre el Cinematic Universe Porque esto da Mucho que hablar Y para mí El principal problema Que tiene Este universo cinematográfico Es que La productora de Warner No se aclaraba Con lo que quería Teníamos Un problema enorme Que era que Claro Contrataron a Zack Snyder Después del éxito De 300 Del éxito De Watchmen Adaptaciones 300 creo que Por lo general Más unánime Que fue Relativamente Correcta Adecuada Creo que no ha habido A duras penas críticas negativas Watchmen fue un poco más Desequilibrada Yo he leído muchas veces La novela gráfica He visto la película Tropecientas veces también Yo puedo decir Que ahí se ve Una adaptación muy muy libre Y puedo entender Las molestias Pero es cierto que Bueno Cogieron a este director Como Vamos a decir Como Punta de lanzadera Para este Universo cinematográfico Tratando de tomar Inspiración De Christopher Nolan Hay que recordar Incluso que El propio Christopher Nolan Produjo La primera Al menos Las primeras películas Del universo cinematográfico Creo recordar Que fue Man of Steel Y yo no sé Si ahí se quedó No sé si llegó A producir Batman v Superman Lo que sí me acuerdo Seguro Es que produjo Man of Steel Entonces claro Era como Bueno Era como una especie De colaboración Entre estos Entre Pues Zack Snyder Como director Christopher Nolan Como productor Pues Obviamente Parecía En esos tiempos En tiempos De 2012 2013 2014 Que era una Gran Gran idea El problema Es que El cine Se mueve A una gran velocidad Y lo que a lo mejor Tiene éxito Por X atazones Unos años antes Otros años No encaja Y eso fue Los grandes años De El El cine más palomitero De Marvel Sí Ciertamente Ahí podríamos introducir El hecho Orígenes O como diría Flash Entrar en la Speed Force Bueno Ciertamente Ahí tenemos Una circunstancia Curiosa Como es la presencia Del logo Batman V Superman En Soy Leyenda ¿Por qué? Porque hubo un proyecto Antes de Batman V Superman Como era La película Que iba a dirigir El señor Wolfram Peterson Wolfram Peterson Iba a dirigir Aquella película Porque Estaba Superman Lives Sí De Tim Burton Nicholas Cage Nicolás Cage Iba a hacer De Superman Y teníamos También Ese Batman Que en ese momento Estaba a punto De lanzarse Con Christopher Nolan Con el señor Y con el señor Bale Pero Evidentemente Antes Habíamos tenido El fracaso Completo Con Batman y Robin Algunos La querrán Quemar Con los pezocitos La tarjeta de crédito La vastarjeta Sí La vastarjeta Venimos de esos tiempos Brandon Routh Como Superman También Superman Returns Aquella de Brian Singer Que había tenido éxito Con los X-Men A comienzos Del milenio Con lo cual Ciertamente Tienen tiempos En teoría De hacer películas Concretas Pero X-Men había tenido Una saga Y había tenido Encadenado Una serie de historias Con lo cual Ciertamente Dices ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Claro Es que muchas veces Nos olvidamos De un montón de detalles Christopher Reeve Fue la última Decisión Para casting Antes se hicieron El casting Prácticamente Hasta el perro Fueron Al daily plan real Hacerle al perro De la entrada Hacerle un casting A ver si daba bien En cámara Hicieron ¿A quién hicieron? Al casting Al dentista De la mujer Del productor Y la gente dice Uy es que es natural Christopher Reeve Sí Superman Ya No fue tan fácil Por eso cuando Ahora se pone Encima de la mesa Uy Henry Cavill Bueno lo largamos Y a la casa Venga haga el carrer Porque seguro Que no va a tener Ningún trabajo Bueno puede ser El diseño Bueno Se rumorea Que podría ser 007 Puede ser Warhammer 40.000 Puede hacer lo que le dé la gana Como si fuera tan fácil Coger ahora Alguien para que sea Superman Para que sea Clark Kent Para que sea Kalel Con lo cual Ciertamente Hay que valorarlo En su justa medida Que por cierto Te iba a hacer un apunte Que ahora que acaba de mencionar Lo del casting De Henry Cavill Y 007 Es evidente Que Que bueno Que Henry Cavill Al final del día A día de hoy Tiene la sartén Bajo el mango Es un actor En la flor De su carrera Artística Y precisamente No sé si sabías Que Henry Cavill Se presentó Hace unos años Al casting De 007 Para Casino Royale Y quedó segundo Justo detrás De Daniel Craig Y el motivo Era que era demasiado joven Entonces Lo mismo que se presentó También para el casting De Cedric Diggory Y perdió Con Robert Pattinson La cuestión Es que Vamos a ver Si a él le dan 007 Porque también es cierto Que Barbara Broccoli Si hay algo Que se le caracteriza Es por tratar de evitar Caras excesivamente conocidas Y Henry Cavill Ya es una celebrity Entonces Puede ser un error Ciertamente La cuestión es Que en esos años 2005 En adelante Tenemos Una primera película Que en teoría Comienza El universo cinematográfico De DC Que es La olvidada Linterna Verde Con Ryan Reynolds Que en teoría Conecta con todo lo demás Porque está ¿Cuál? Perdón La señora Que aparece En el escuadrón suicida Y en Peacemaker Ah, sí Que ahora está interpretada Por Viola Davis Viola Davis El personaje de ¿De? ¿Cuál es el personaje Que interpreta Viola Davis? Ahora Amanda Waller Amanda Waller Pues el personaje De Amanda Waller Está en 2011 En la película De Linterna Verde Ah, sí Es cierto Y es el mismo personaje Que luego aparecerá En el escuadrón suicida De David Ayer Y en el escuadrón suicida De el señor Yisran Es decir Que en teoría En la apertura No era Con Superman Si no era Con Linterna Verde Pero como salió También Y la gente Lo acogió Con muy poca crítica Es decir Con generosidad Con amplitud de miras De bueno Esto es una primera película Pues estoy siendo Sarcástico Evidentemente Pues la machacaron Completamente Y yo tengo Una circunstancia particular Cuando llegó Man of Steel Porque A mí me invitaron A ir a un debate En la radio No me dijeron Que iba a ser Sobre Superman Nosotros Habíamos visto La película De Joseph Kaczynski Mira Donde ha llegado El señor Kaczynski Ahora haciendo Tom C. Marverick Pero entonces Estaba también Tom Corus Haciendo Oblivion Y habíamos visto Esa y no Men of Steel En aquella sesión Le dieron de hostia Esa Men of Steel Brutal Yo no la había visto Y fui el más templado Y fue horrible Ahora la gente Piensa Hubo Había consenso Con Men of Steel La mejor película Todo Bueno A ver Esto Yo creo que A ver Yo creo que La gente que ya era seguidora De todo este mundillo Se acuerda perfectamente De las hostias Que le cayeron como panes A Man of Steel Yo recuerdo Las críticas del eulogio Seguir más lejos Los Café con Law Una hora entera De crítica Cagándose Vivo En Man of Steel Y en En fin En todo lo que es La producción Lo cual ciertamente Resulta cachondo Porque ninguna De las tres películas De la trilogía De Christopher Nolan Ninguna de las tres Está en Gotham Ninguna Y nadie Va a Largar Mierda Sobre eso Eso seguro Y DC y Warner Lo que querían Era éxito inmediato Quiero hacer Mil millones Inmediatamente Sin ningún paso previo Sin haber tenido Que vender las IP Sin haber tenido Que coger Un personaje de cuarta Y convertirlo En un éxito Porque cogemos A un actor Que ya viene De desintoxicación Como el personaje De Robert Downey Jr Que a veces se confirma Como que es Tony Stark En la vida real Y parece que había nacido Para O que estaba haciendo Un training Para Bueno Es que me drogo Pero para Luego coger a Tony Stark Con más cariño Claro Es actuación de método Con lo cual dices Warner quería hacer La Liga de Justicia Inmediatamente después Justo después De hacer Man of Steel Y Tuvo que ser El señor Snyder Snyder tuvo que decirles Pero a ver Tontos A ver ¿De qué vais? Vamos a hacer algo Por lo menos algo Entre medias Porque la gente va a decir Hemos ido de aquí De cero a mil kilómetros por hora Sin pasar por nada en medio ¿Qué? No tiene ningún sentido Claro A ver El problema fundamental Es el elemento De competición DC veía Como les estaban Llevando la delantera Marvel Que ya en ese momento Bueno Aún seguía siendo Los derechos De la película De los vengadores A manera de los derechos De la Paramount Pero Fue la segunda fase Cuando entra Claro Efectivamente La cuestión es que Claro Esa película fue un boom Fue un boom Que bueno Que claro Hay que pensar Que la mitad De los personajes No eran Las grandes referencias De Marvel ¿Sabes? Es decir Como personajes Pues lo que estábamos hablando Iron Man Iron Man Que no es que estuviéramos hablando Los vengadores Y metemos al profesor Xavier A Yo que sé A Spider-Man Y a otros tres Que son grandes figuras Icónicas De los cómics de Marvel De toda la vida No, no, no Han cogido a personajes Relativamente Unos más conocidos Que otros Hulk Obviamente Yo diría Que el personaje Más icónico Pero también Bueno Capitán América Más o menos Thor También Pero es cierto Que no tenían A los A los grandes Es grande Lo que sé Es que a mí A mí Yo pensaba Que en su momento Que habían cogido Los peores En su día Y aún así Fue un exitazo Rotundo Y claro DC Se le subió Los huevos Como una corbata Y dijeron Pues bueno Tenemos que hacer Algo al respecto Y así empezó Un gran desastre Es decir Yo comparto Que estoy seguro De que Zack Snyder No estaba Por la labor De ir Tan deprisa Pero ni él Ni Christopher Mucho menos Christopher Nolan Que él va muy a su bola Pero bueno El dinero Es el que mueve al mundo Y obviamente La Warner Pues estaba pensando En cuántos millones Podría conseguir Si reúnen A Superman A Batman A Wonder Woman Etcétera Etcétera Que luego se vio Unos cuantos años después Exactamente Eso es clave Las expectativas De yo hago esto Pensando que voy a Ganar Pum Dos mil millones Voy a hacer el avatar Directamente Con cualquier cosa Que saque en pantalla Y no Evidentemente Es curioso Porque la progresión Si uno mira Simplemente Las cifras Claras y prístinas Mira Menos Estil Nina Batman V Superman Luego mira Wonder Woman Luego mira Aquaman Incluso A ver Puedes tenerlos Incluso miras La Justice Con todo lo que metieron Con una cara de profundidad Meterle a Josh Widow Cambiarlo todo El bigote De Henry Cavill Y todo lo que quieras Hicieron una progresión De ir ganando Cada vez más dinero Es decir Que era una cosa Que en principio El público quería Con lo cual No es solo el dinero Hay cosas subjetivas Ahí Dentro de Warner Si pero A ver También te iba a decir Yo creo que Tener personajes De éxito No implica Una película de éxito Sino que se lo digan A los cuatro fantásticos Un desastre En todos los niveles Y unos personajes Muy queridos Por el mundo De los amantes Del cómic Entonces Creo que Obviamente Cometieron Severos errores Yo creo que A ver Tengo que decir Que obviamente Mi opinión Ha ido cada vez Vamos a decir Más a peor Con respecto A lo que fue La producción De Batman v Superman Porque vamos a hablar Ahora de Batman v Superman Que bueno Que al final del día Es un poco Es literalmente La secuela directa De Man of Steel Porque lo dejan Literalmente Donde Se acabó Man of Steel En la En la batalla En Metropolis Y bueno pues Realmente Yo tengo que decir Que a mí me decepcionó En su día Me decepcionó Mucho esa película Mientras que a mí Man of Steel Tampoco me parecía Tan mal Sí que tenía Algunos errores Sobre todo Algo que se critica Mucho Y se hace Mucha mofa Es un poco Es un poco Como el padre De Clark Se sacrifica Por su hijo Para que no Se le descubra La identidad Y luego va por ahí Sin disfraz Ni nada Porque alguno Me va a decir No bueno A ver Es que Clark Cuando va con gafas Bueno A ver Tú has visto A él Cuando estaba En las primeras escenas Como va a salvar A unas personas De un incendio No me acuerdo bien Ya lo tengo Bastante lejano Pero sin traje Ni nada Y ahí Es perfectamente Reconocible Entonces como bueno Pues su padre Se ha sacrificado No se sabe exactamente Por qué se ha sacrificado No 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 me salves Me está pillando Un tornado No lo voy a hacer Para salvar Guardar tu identidad Y tus superpoderes Luego viene Superman Y viene a Llamar la atención Entonces A mí esa me parece La gran contradicción De Man of Steel Pero me parece Un poco lo que se conoce Como nitpicking Es decir Tampoco Me voy a meter Tampoco en eso En general La película de Man of Steel Me gustó Tampoco Lo vi mal Donde sí vi Más problemas Fue en Batman v Superman Sobre todo Por mis expectativas Yo Soy un gran amante De The Dark Knight Returns Me parece Una Absoluta Maravilla De novela gráfica Cuando yo vi El primer teaser Me llamó un montón La atención Todo lo que era Por los diseños De producción Todo lo que era La forma en la que Estaban Lo que era Los disfraces La vestimenta Todo lo que En fin Daba la sensación De que iba a ser Una recreación De The Dark Knight Returns No resultó ser eso Pero bueno Cogieron bastantes elementos De la novela gráfica Un Batman Machacado Traumatizado La batalla Con Superman El El traje De Vamos a decir De acero De De Batman Hay Obviamente Unos cuantos elementos Que tienen en común Pero A mi personalmente Me pareció Una película Un tanto incongruente En cuanto a guion Se refiere ¿Te refieres a la versión En especial A la versión Recortada O la versión real He visto Tengo los dos Tengo los dos El montaje de cines Porque El último El problema El problema Con esa película Lo tengo Es que sacaron Una edición Querían sacar Una edición El señor Snyder Hizo una edición De tres horas Y dijeron Esto no puede ser No puede ser La gente Es tonta Del culo Y no es capaz De entender Una película De tres horas Quítame media hora Y dices Entonces Va a haber agujeros Va a haber agujeros En la historia Porque Yo he concebido Te voy a decir una cosa Yo Vi primero El montaje de cines Luego me vi El Ultimate Cut De hecho Me lo he visto Varias veces Lo tengo en mi casa En Blu-ray Y Sigo viendo Ciertos problemas Quiero decir Obviamente Que mi impresión Mejoró Frente a la versión Theatrical Es decir La versión De cines Pero es cierto Que hay Ciertas cuestiones En materia De lo que son Las motivaciones De los personajes Protagonistas Que a mi Me desencadenan Un tanto De confusión En especial Este Batman Que bueno Que puede ser Vengativo Bien Vale Puede dejar Marcas chungas A los criminales Y llevarlos Prácticamente A pena de muerte Bueno No pasa nada Pero como puedes Hablar de que Superman es un monstruo Es lo más horrible De la faz De la tierra Porque mata Un montón De gente Inocente Y luego Lo que haces Posteriormente Es señalar A los criminales Sin ningún tipo De compasión Para llevarles A cuchillardos Es decir Habían algunas cosas Algunas escenas Dentro De la película Que a mi Me daba La sensación De que era Un Batman Que rozaba La psicopatía Pero es Pero lo veo O más bien Un personaje Un tanto confundido Desde luego Muy confundido En fin Yo creo que Sobre todo Mi problema Es con el personaje De Batman En fin Luego también En fin Superman Por lo general Pues cumple con su papel Creo que no El personaje Funciona Por lo menos En gran parte De la película A mi lo que me chirría Es un montón Batman Y mira que A mi me encanta Un Batman Crepuscular Vengativo Oscuro Un Batman Que Traumatizado Por las heridas De la muerte De Robin A manos Del Joker Por supuesto Que a mi me encanta Esa tragedia Del personaje De Batman A mi es algo Que me chifla Pero El personaje No estaba bien Construido En esa película O al menos Lo vi así Sentí como que Era como que Pedía una cosa O esperaba una cosa Se quejaba Sobre Superman Por una cosa Que el mismo Cometía Era Una burrada Pero bueno Eso para mi Fue un fallo Bastante garrafal Luego obviamente Que el montaje El Ultimate Cut Mejora un montón En todo lo que es La parte de la investigación Todo lo que es Cómo se llegan A las conclusiones Toda esta cuestión Del primer acto De la película Funciona Muchísimo mejor Hay una gran mejora Pero A mi aún me sigue Cherreando un tanto El personaje Bueno Cómo se escribe El personaje De Ben Affleck Aunque A mi la actuación Por supuesto De Ben Affleck Me parece una maravilla Y me parece Súper bien caracterizado Me parece un gran Batman Y de hecho Me parece la mejor Interpretación Dentro de las que Él hizo En esta En este Cinematic Universe Y que uno de los mejores Momentos de Batman Es la pelea En el almacén Sí, sí Absolutamente Y coreografiada Con buenas escenas De Adria Larina Con tensión Con lo cual ciertamente Es una película Memorable Esta Batman V Superman Como un elemento Que no estaba previsto Que los de Warner No la querían Querían dar el salto Directamente Y después de esto Resulta curioso Porque Habían ya contratado A Zack Snyder Para hacer la Liga De la Justicia Antes de saber El resultado Es decir Tenían confianza En Zack Snyder Cosa que Luego le quitaron Porque Pensaron Es muy de tibura Es una película Demasiado oscura Como si quisieran Hacer What a Wonderful World Todas las veces Y quisieran hacer Películas De risas De cachondeo Y De humor Esto es algo Esto es algo Que venía A proseguir Que es que Después de Batman V Superman Y que evidentemente Hay una cosa Que la gente se olvida Y es el hecho De que Lo que va a pasar Ahora Con Zack Snyder Con la Liga De la Justicia Ya lo había vivido En La década De los 80 A comienzos Richard Donner Cuando Teniendo el 70% Grabado De Superman 2 Ah El montaje De la segunda Parte Le quitaron Y le pusieron A Richard Lester Y cambiaron De todo Porque los Salkine Que eran los Productores De la Superman De Richard Donner Del 78 Dijeron Uy Que bonito Pradden Para la segunda Parte Que bonito Final De película Quítamelo De ahí Pónmelo En la primera Y dice Fantástico Gracias Me estás Quitando el santo Para la segunda Y poniéndolo En la primera Y después Le dan el caramelo A Richard Lester Que Convenientemente Hace que Superman Le importa una higa Toda la humanidad De lo que quiere Es follar Con La chica Y por lo tanto Dices Solamente cuando Llega el general Zod Terence Stan Es cuando Se olvida De la chica Y De Louisa Lane Y entonces Quiere salvar el mundo Es decir Cuando Cuando luego Cuando luego Critican Al Superman De Batman V Superman Se olvidan Convenientemente De lo que Richard Lester Hace que haga Ese Superman En la película De Superman Con lo cual Ciertamente Es gente Con poca memoria O con Pocas ganas De hilar Los detalles Porque Desde aquel momento Hasta 2006 En 2006 Es cuando sale El Donnercat Ciertamente 2006 Sí Sí que pasó Tiempo Efectivamente Lo que iba a decir Es que Ya prosiguiendo Con Batman V Superman Bueno Digamos después De Batman V Superman Tenemos Es que Hay una película Aquí entre medias Entre La Creo que era una O eran dos Estaba Wonder Woman Y no sé si Aquaman Fue Si fue antes Obviamente Aquaman Fue después Fue después Yo fui a ver Aquaman Es que es un lío Porque claro Yo fui tres veces A ver Aquaman Tres La cuestión es que Estaba El escuadrón suicida El escuadrón suicida Hay que decir Que en esto En esto Concretamente Sí hizo un favor James Gunn En otras cosas No Pero en hacer un reboot Slash remake De El escuadrón suicida Es algo que se agradece Porque En mi opinión Eso es El punto más bajo Del DC Cinematic Universe Bueno Ojo No he visto Harley Quinn No he visto Harley Quinn He escuchado que es muy mala Técnicamente No hemos visto la película Que el señor Ayer quería Trasladarnos Sino El Repostaje Que hicieron Quitando Buena parte De la parte Del Joker De Jared Leto Remontando Toda la película Y poniendo La música Con temas Muy bonitos Pero que no eran La banda sonora Que estaba Originalmente Efectivamente Y luego Momentos Momentos De diálogos Tan fascinantes Como This is Katana She attracts The soul Of her Victims Be aware Of her Y ya está Es como muy Es como muy NPC ¿Sabes? Hay ciertos momentos Dentro de la película Que Obviamente Tienen Creo que Podría haber sido Algo mucho mejor Podría haber sido Algo mucho mejor Obviamente Confío en David Ayer Porque es que David Ayer Para empezar Es un Un gran directo Entonces Yo no tengo No tengo Ningún tipo De temor A pensar Que realmente Él Seguramente Hizo una mejor Película Que eso De hecho Me sorprendió Que David Ayer El mismo David Ayer De los Trilers Policíacos Te sacase Esta película La verdad Es que a mí Me dejó Un tanto En shock Pues la tienen Guardada La película Está hecha No hay que Hacerle Ningún añadido Solamente Tendrían que Sacarla Bajo el epígrafe Director's Cut Y ya está Pero no van a querer Sí Es así Es una Lástima Y luego Bueno La música es importante Porque Luego hemos visto Cuando salió En marzo De 2021 La verdadera Liga de la Justicia El corte De Zack Snyder Venía con Don Hulkenberg La banda sonora De Yankee Excel Y en la Justicia Llamaron a Daniel Para que Me parece un compositor Maravilloso Pero que Lo que hizo Fue un refrito Básicamente De todo Lo que De todas De todas Sus Previas Partituras Vaya Es que Literalmente Coge No solamente Refritos suyos Sino también Refritos De otros Autores Como John Williams Y otros tantos La banda sonora De Justice League De Danny Elfan Es Horrible Es decir Es un refrito Es un Mix de verano Caribe 2010 Más o menos Ese nivel Entonces Mezclado Con Dostoyevsky Mezclado Con Dostoyevsky Es cierto Que luego Obviamente Cuando ya se ve La versión definitiva De Zack Snyder Con Junkie XL Junkie XL Recordemos Que también fue El compositor De la banda sonora De Bueno Creo recordar Que colaboró Con Hans Timmer En Man of Steel Y igualmente Creo que Hizo La música De Mad Max Fury Road En ese sentido Es un compositor Fantástico De la escuela Obviamente De Hans Timmer Y alguien Que desde luego Aportó Mucho A la película Y le dio Una mayor Personalidad Mi pieza Favorita La de Flash Precisamente Ahora que Se está hablando Mucho de Flash Y esa es mi escena Favorita Creo que mucha gente Puede coincidir En que Que coño Hicieron Que fue Premiada Que fue premiada Con el Oscar Al momento Más especial Si Efectivamente El Oscar Ese primer Oscar Que se ha dado En base de Popularidad Efectivamente Se lo llevó Esa escena Y yo me alegro Porque es que Realmente A ver Es cierto que Digamos Que hay Algunas Algunas escenas Que sí que podría Haberse recortado Un poquitín Hablo de Este A lo mejor Se sobrepasa En ciertos momentos Con Con la Con la cámara lenta Y escenas que a lo mejor No requieren Ese Gran dramatismo Que plantea Durante cuatro horas Seguidas Hay que recordar Que para que se genere Un efecto dramático También tiene que haber Momentos no dramáticos Para que exista un shock Si no No hay dramatismo Entonces Yo creo que Le sobra intensidad En algunos momentos Le sobra carga En La forma En la que Se hace Este montaje Sin embargo No quitaría Prácticamente Nada Yo me quedo Sobre todo De esta Zack Snyder Justice League Con la subtrama De Cyborg Es decir Que tú te preguntas Que coño hicieron Con Con este Pobre personaje En la versión De cines Con toda la Yo me pregunto Que es Que se les estaba pasando Por la cabeza Y luego Por otro lado Es decir El final ¿Se me escucha? Se había congelado Un poco Pues Nada Lo que Lo que estaba diciendo Obviamente También Todo lo que es El El Arco final De los personajes Todo lo que es La conclusión Menos mal Que se quitaron De en medio Que la versión original No estaba la familia Esta Slava O Donde fuera Rusa Rusa Que era Bueno Pues Dejaba Un sabor Muy cheesy Muy de Película De los 90 Power Ranger Que realmente A mi En fin Obviamente En su día Me eche río Cuando Cuando vi la película Obviamente En versión La versión De Josh Whedon Me llevé Mucho la mano A la cabeza En muchas Muchas cosas Porque Marvel Para ser cheesy Pues Para eso Te metes en Marvel Porque Marvel Si algo que Es Tiene de bueno Es que A pesar de ser Muy cheesy Sabe Coger las piezas Correctas Para no Para no jugar Para no ser Excesivamente Dulzón Vamos a decir Si no No fuera un éxito En taquilla Pero DC solamente En mi opinión Sabe jugar bien Única y exclusivamente En el campo dramático Por es que además Las obras Por los que no son dramáticas Las de DC Es decir A mi me gusta DC Por obras como Pues ya te estaba comentando The Killing Joke Death of Death in the Family Todo lo que son ¿Qué? Si En la traducción Una muerte en la familia Una muerte en la familia Todo lo Obviamente Pues Otras obras También de lo que es La productora Bueno La distribuidora de Vértigo Que también está De la mano Con DC DC A ver No estoy hablando de daños Es algo Es algo distinto Es decir Competir con un arma Diferente Marvel Te ha acostumbrado Durante 23 películas Hasta llegar En el momento portales Con momentos En donde te has ido Acostumbrando a los personajes Has ido cogiendo el cariño Pero en momentos puntuales De las diferentes películas Para que cuando Se cierra el círculo En el momento portales Pegue el impacto Emocional Y te haga sentir Algo Pero DC En teoría Lo que tiene que hacer Es transmitirte Dramatismo Al estilo clásico Con los dioses Griegos Romanos Egipcios Claro Es que yo Eso que me pregunto De esas mitologías Transmitidas a través del cómic En la cinematografía A mí algo Que me fastidia mucho De gente Que critica DC Y todo lo que es el cine Dicen No, es que Es que pretenden ser dioses Digo Bueno, es que yo no espero Que un superhéroe Se parezca a mí Espero Es decir Muchas veces A mí me encanta Todo lo que es Ese elemento De qué pasaría Si tuviéramos un dios Es que además Que son Las amazonas Las amazonas En Temistira Que son Son dioses Es de que estamos hablando De quién es hija Wonder Woman De quién es hija Wonder Woman De quién es hija De Zeus De Zeus De un dios ¿Cómo no vamos a coger A Wonder Woman Como una diosa? ¿Cómo le consideran A Superman? Es un dios Y es más Su padre Se lo dice Desde Krypton Va a ser considerado Un dios Allí donde va Y se lo decía Marlon Brando Y se lo decía Russell Crowe Y es que ¿Dónde estamos? Sí, es En fin Es una Es una lástima Que no se pueda entender Que efectivamente Se puede hacer Un cine Que abarque La relación Entre los dioses Entre los dioses Y los humanos Si los dioses son dioses Y los humanos son humanos ¿No? Por eso El rey lo que es el rey Y el papa lo que es el papa Por eso tiene tanto éxito Batman Porque Batman Es lo que nosotros Podemos identificarnos Es un humano Muy avanzado Que maximiza Sus capacidades Y es El único humano Realmente En toda la liga De la justicia De los seis que hay El único humano Es Batman Claro Por eso nos encanta A ver Nos encanta también Porque es un personaje Lleno De De pecados Un personaje Gris Un personaje Es un personaje Con errores Con traumas Con Por eso nos gusta Porque es el personaje En contraste Es decir Es el personaje Con el que Nosotros decimos Joder Vaya vida de mierda Que tuvo Es un poco como Y nos podría Bueno a ver Yo no podría ser Multimillonario Pero si podría pasar Que de repente De pequeño Hubieran asesinado Mis padres Me hubiera quedado huérfano Pues Eso es una puta mierda Y eso obviamente Te marca Bueno a ver Nos estamos ya metiendo En clichés De De género De superhéroes Porque hay mucho Mucho huérfano Pero es simplemente Un ejemplo De todo lo que es El arco De Batman Pero también Todo lo que le afecta Bueno lo que es La figura de Alfred Como una figura paterna La figura De De los De los Robin Como hijos Metafóricamente O literalmente Como es en el caso De algún Robin O lo que nos va a venir Con Damien Exacto Y la cuestión es que Si en definitiva Yo creo que eso Eso es lo que ha hecho Que sea la figura De mayor éxito De DC A mi entender Batman es Es A DC Lo que es Spider-Man Para Marvel Es su insignia Yo diría que Por encima Casi de Superman Pero es Pero ahí ya Me meto en un debate Que más de uno Me mataría No yo soy más de Superman Bueno Yo soy más de Batman Eso Siempre Siendo objetivos El tratamiento Que han hecho En los últimos 40 años Ha sido Más favorable A Batman Que a Superman Sí Porque es que Hay historias Mucho más icónicas Y Argos Dramáticos Mucho más interesantes Siempre que ha habido Una película De Superman Han ido siempre A los mismos malos Por ejemplo Uno que no ha aparecido Jamás Es Bremiak Jamás Nunca ¿Por qué? Sí Eso Decisiones De la Warner Evidente Pero Yo que sé La cuestión es que Volviendo al tema Yo creo que Hubo un momento Para Para la Warner Antes de la Justice League Permíteme que vuelva a hacer Que vuelva un poco para atrás Que es el caso De Wonder Woman La Wonder Woman De Patty Jenkins Que sí Que fue un éxito En taquilla Que sí Que fue La única película Perfectamente De una heroína Que obviamente Hay grandes heroínas Pero la única Que realmente ha funcionado En la historia Del cine Porque hay que recordar La Catwoman De Halle Berry Dios santo María y José No Estás diciendo Una tontería Eso nunca existió No, no, no Nunca Nunca ha existido Es que hay Hay tantas Es casi tan buena Como aquella película De Electra Es casi tan buena Como aquella película De Electra Que tampoco existe Electra Electra Efectivamente La secuela de Dark Devil De Ben Affleck Uf Hay que decir Que Que bueno Que sí Que realmente Eso revitalizó A la Warner Diciendo Este es el camino Que hay que seguir Esto es lo que hay que hacer Vamos a ser Chachis Pirulis Y vamos a dejarnos De dramatismo Porque con Wonder Woman Ha funcionado Error Wonder Woman Estuvo en el equilibrio Adecuado De una fórmula Marvel Es decir Esta es la única Película De todo el universo Cinematográfico De DC Que por un momento Dije Parece que estoy viendo Casi Una Una producción Del Marvel Studios No tanto Por los efectos Especiales Porque obviamente Los efectos Especiales De Marvel Studios Son terribles Cada año Que pasa Son peores Pero Más bien En el sentido De que Tiene Ese equilibrio Entre La comedia El elemento Cómico El elemento Alegre El elemento Optimista Porque Wonder Woman Es un personaje Optimista Por lo general Pero a la misma vez Tiene sus puntos Dramáticos Como es La parte Climática Del film Con el personaje De Chris Pine Eso es lo que yo creo Que hace La fórmula De eso De hecho Es la definición De la fórmula De éxito De Marvel Es Y en cierto momento Te dan Un pequeño toque Dramático Eso es Lo que Ha enganchado Mucho Al espectador Para el espectador Sobre todo Más liviano Que No quiere Tampoco Demasiada Demasiada tristeza En su vida Porque para eso Ya tiene tristezas En su día a día Entonces Es cierto que Yo creo que Eso es otro elemento El cine dramático Y esto ya sería Meterse En otro En otro ver en general Pero el cine dramático Obviamente Es menos comercial Porque Sin ir más lejos Cuando las temáticas Son pesadas Cuando las temáticas Son incómodas Cuando las temáticas Te reflejan algo de ti Que no quieres estar pensando Muy probablemente No querrás Saber de ello Pocas personas Tienen ese estómago Para poder Separar La ficción De la realidad Así lo veo yo Yo sin ir más lejos Muchas veces a mis padres Yo les digo Oye Vamos a ver esta película Que he oído Que es buenísima Que no sé qué Yo no tengo problema Para verme Una película Bien dramática Porque bueno Te toca la fiebre sensible Pero aún así Tienes como ese pequeño elemento Que sabes Que estás viendo Una pantalla Que sabes Que es mínimamente ficción Para que tampoco Te choque del todo Pero mis padres No lo aguantan No lo aguantan Porque entienden Que ya tienen Bastante dolor de cabeza Siempre ha sido Una frase muy suya Ya tengo bastante dolor de cabeza Pues yo creo Que eso es lo que pasa un poco Y yo creo que al final DC va a un público Mucho más particular Un público Más selectivo Más Vamos a decir Más fiel Más Vamos a decir Más Que prefiere un cine Más tradicional Que prefiere un cine Más tradicional Quizá no tanto Un Disney Plus Con 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 Treinta series Pero Pero una película Cada tres años De una Gran calidad Que te venga a ofretar Solamente una historia Una buena historia Que esté bien contada A la vieja usanza Yo precisamente Cuando acabe Esta tertulia Que estamos teniendo Iré a ver The Fables Man Este es Que precisamente Ahora me estaba acordando De eso Porque es como Bueno Somos Somos pocos Los que quedamos Con esa pasión Por el Por el cine Más Auténtico Clásico Por ir al Ir al cine Ir a la butaca Sentarte Aunque lo tengas En el televisor Aunque lo tengas En el portátil Lamentablemente Yo creo que Marvel No va por esas Pero es que El público Mayoritario No va por esas Y esa es la clave Fundamental Del éxito Ahora ¿Qué pasos Debería seguir En un futuro DC? Ya hemos visto Que ha habido Muchos Cambios Repentinos De opinión Y muchos Cambios De tono Aquaman Y Shazam Me parece Pues un intento De seguir Las prácticas De Wonder Woman Wonder Woman 1984 Me parece Otra de las Peores Películas Si no La peor Película Del Marvel Cinematic Ya me salió La vena El DC Cinematic Universe Me parece Una báscula ¿Y eso por qué No has visto A ver Ceprisa? Uff No Tengo la suerte Creo que es La única película Que no he visto De todo el universo Cinematográfico Y Pero bueno Básicamente Porque Lo tengo en HBO Es que yo tengo HBO Pero Porque es alucinante Porque tuvo tanto éxito Que quisieron hacer La película Canario Negro Que dices Hombre Fantástico Es como hacer La película De Catwoman Y de Electra Pero Vamos a hacer No quieres dos Tres Venga Otra Tremendo Tremendo La cosa es que Bueno Pues nada ¿Qué es lo que le depara El futuro a DC? Yo creo que DC Y esto siempre lo digo Llevo diciéndolo años Tiene que centrarse En historias concretas Diríjese A un público Más selecto Más específico Que Que le cuente Es decir Por ejemplo ¿Por qué estamos Muy ilusionados Por la película De Flash? Estamos ilusionados Porque No tanto Porque se vaya Porque es Un nuevo episodio Al DC Cinematic Universe No Es porque está hablando De un capítulo De un cómic De una serie De cómics Que es Flashpoint Eso es lo que Motiva A muchas personas A verlo Y en parte Y en parte Porque En buena medida Los miedos Que había Se han disipado Porque En la anterior gestión La de Walter Hamada Y Toby Emelich Querían cargarse El Snyderverse A través De Flashpoint Querían Quitar todo Es decir Quitamos al Henry Covey Superman Y le motemos A Sacha Calle Supergirl Y será la que se quede Bad Girl La eliminaron Con Este David Shaslav El de la visión Canceladora Y no Ha sido estrenada Es más Con ese jueguito Que tienen ahora De Lo cancelo Y lo imputo A pérdidas Y por lo tanto Digamos que Enjuago El presupuesto De la compañía Para este año Diciendo No tenemos dinero Es que la cosa va mal Incluso alguna vez En Georgia Que se ha convertido En plató Para hacer series Y películas Han cancelado Película Antes de iniciar El rodaje Porque Las subvenciones Es que Creíamos que eran 15 Y son 5 Con lo cual Es que no hemos llegado A cubrir Y cancelado Mejor cancelamos Y así no hay En teoría Iban a meter A Bad Girl En lugar de Batman Iban a meter A Supergirl Es decir A la prima De Kalel Como La sustituta De su primo Iban a Rebutear Todo el universo Para meternos Un universo florido Y del futuro brillante Y dices Hombre Para futuro brillante Pues me cojo una paella Y ya está Estoy más feliz No quiero Que sea Una historia Para transitar A un mundo Que no quiero ir Luego Cuando llega En teoría Michael D. Luca Después de la llegada A Discovery En teoría Iban a hacer Una vuelta No al Snyderverse Pero mantener a los personajes Y que tuvieran una continuidad A su manera Pero llega el James Gunn Y dice No, 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 no Chavales Aquí Llega el Sheriff Que ha sido un éxito Con Guardianes de la Galaxia Pero no es cosa De Kevin Feige No, no, no Fui yo Fui yo El que hizo el triunfo Y les regalé El futuro brillante Porque Como hizo Algunos chistes Y alguna frasecita En Endgame Lo escribió James Gunn ¿Qué son los hermanos rusos? No es minga frías No hacen nada absolutamente El éxito de Inxinity War Y Endgame Es de James Gunn Y la mejor película Del universo de DC Es Peacemaker Junto con Escuadrón de Suicida Estos son palabras de él Un poco envejecidas Pero Él tiene esta percepción Él salvó Al universo de Marvel Él salva Al universo de DC Aquí estoy para hacer Lo que yo quiera A su mujer No la va a tocar A los de Escuadrón de Suicida No los va a tocar Hace la serie de Waller Para darle un cierre A los de Peacemaker Porque dice Que va a hacer Una temporada después Pero entre medias Tiene mucho trabajo El pobrecito Con lo cual Tenemos Esa situación En la que ya No es el tránsito a nada Es el cierre Flash es el cierre De todo Con lo cual Liberados de la carga De que No es sino Una estación de termini Pues podemos Disfrutarlo Disfrutarlo Aunque en el trailer Huele mucho a Snyderverse No sé si lo has olido tú El Snyderverse Ahí A ver Que Es que es inevitable ¿No? Quiero decir Esto Yo lo veo Como un cierre Efectivamente Es un cierre De etapa Es un cierre De universo Bueno a ver No un cierre Pero un Como lo llamaba Un soft reboot Es un soft reboot Porque se van a mantener Ciertos personajes De un cobarde Ciertas líneas De historia De un absoluto cobarde ¿De un perdón? De un absoluto cobarde James Gunn Es un cobarde Porque lo que tiene que hacer Es Rebootearlo Todo Matar a todos los personajes Desde el primero Hasta el último Pero por lo que tengo entendido Van a seguir con Aquaman Si no No puede ser Que le hicieran un contrato No Michael Dilucca Y el señor Shaslav A Henry Cavill Y luego le dijeran Que a la puta calle ¿Por qué? Porque a Henry Cavill Le quieres echar Luego a Wonder Woman Le quieres echar Le quieres cambiar Al Aquaman Para que sea el lobo James Gunn A quitarle el papel ¿Quieres quitar a Ben Affleck Cuando hizo el final De la plena de la justicia Con el evidente propósito De dar una continuidad Porque nadie hace la nightmare Al final de la liga de la justicia Yendo a desprofesos A rodarla Sin tener la idea De que Aquí me tenéis Para hacer más cosas Aparece En esta Pero le han quitado Del Final de Aquaman Cuando hicieron el resuteo Porque en teoría El que se quedaba En este universo Era El señor Michael Keaton El Batman que quedaba Era Michael Keaton Como protector Del Batgirl Como se iba a ver En la película De Batgirl Que cancelaron Con lo cual dices Me has resuteado Primero Hombre El trabajo Del director Andy Muschietti Debe ser De esquizofrenia Porque seguramente Le tendrían Después de Es que de fe Es esquizofrenia En sí misma Ese es el gran problema Que tiene Es que después de esta película Le tienen que meter A Arkham Seguro Durante una temporadita Para sanarle Porque él Ha visto Todos los cambios Quitarme a este Meterme al otro Al otro Darle Bueno este no Bueno este sí Bueno es que este A lo mejor Ha hecho cosas raras Con menores Es que En fin Es que ha habido Mucho problema En teoría Lanzaban señales Completamente diferentes En teoría Se iba a quedar Michael Keaton Y en teoría En la escena Post créditos De Aquaman Que venía antes Estaba Michael Keaton Pero ahora Shazam la ponen antes Y Aquaman La ponen después Y en teoría Como cambiaron La escena post crédito De Aquaman Iba a salir Ben Affleck Pues en teoría Pensábamos Que era una continuidad De los personajes A pesar de que tuvieran Sus propias historias Y es más La Trinidad Iba a aparecer en Flash Aparecía Henry Cavill Aparecía Jason Momoa Aparecía Wonder Woman Aparecía Henry Cavill Aparecía todo el mundo De la Liga de la Justicia Pero ahora Después de haber rodado eso Lo están quitando Y entre medias Nos apareció Black Adam Que en teoría Era algo aparte Es una película Que es con Poe Es decir Otra que no he visto Es decir Yo he visto Solamente los trailers Lo único que me parece Es que estéticamente Se parece un montón A Manopestil En Black Adam Yo fui al cine El día del estreno Y estuve yo Solo en el cine Wow Pues vaya Y no solo eso Sino que Entré con las luces apagadas Y me fui Con las luces apagadas Madre mía Tremendo Tremendo Bueno A ver Es que Black Adam Es un poco Una película Que no sabe muy bien Que hace ahí Es una película Que no sabe Que hace ahí Porque es como que Ya están echando el cierre No sé Black Adam Es como Aquel amigo Que se pilla una cerveza A un minuto De que cierre en el bar Pero ¿Por qué te la compras? Si es que va Si no te la vas a poder beber entera Pues Y además Hay un montón de cosas Que tienen Un montón de incoherencias Porque esta Amanda Waller Que aparece al final De Black Adam Que es la misma De Peacemaker Es como el conector Es el conector De todo este Que se encuentra Con Henry Cavill Se encuentra Con el Superman De Henry Cavill Imagínate Que por alguna casualidad Se encuentran Con que El soft reboot Incluye a Gal Gadot Porque es Uno de los papeles Que más impacto Ha tenido En la cultura popular De todos estos ¿Con qué cosa Puede hablar Con un Superman Que pueda venir En el futuro Porque la gente pensará ¿Dónde está Henry Cavill? ¿Por qué esta Gal Gadot Wonder Woman Está hablando con alguien Que no sabe quién es? ¿Cómo es que Viola Davis Que antes ha hablado Con Henry Cavill En el final de Black Adam Habla con Este otro Y Batman A mí lo que me parece Fascinante Tengo que decir Lo que me parece Absolutamente fascinante Es ¿Cómo DC dice? Porque es que No he tenido que ver Black Adam Para saberlo ¡Vuelve Henry Cavill! Vuelve Superman No se preocupen Ahora vamos Con todas las de la ley Y rápidamente decimos No Fuera Estás despedido Tú estás despedido Henry Cavill Y ahora vamos Y bueno Aún no se sabía Si íbamos a tener Flashpoint Si no lo íbamos a tener Si íbamos a coger Y íbamos a cambiar Al actor A Ezra Miller Por todas sus controversias Y tú dices Bueno Esto es Una auténtica chapuza Para esto Romped completamente Pero cuando digo Romper Es hacer pues Como se ha hecho Con el Joker De Todd Phillips Con Vaya Están llamando Con el Joker De Todd Phillips O con el De Batman De Matt Reeves Tengo que Ya finalizar Lo siento mucho Porque es que voy Bastante ya Tarde Si ciertamente Esa era la salida La salida era Romper con Tozu Pero claro Se dan ciertas conveniencias Como que Primero Este año había Cuatro proyectos Shazam Que viene ahora Blue Beetle La olvidada Flash Y Aquaman Cuatro películas lanzadas Directamente a la basura Porque hicieron el anuncio Antes De todo este año Y segundo Con el plan brillante Que viene ahora Pues nos dicen Va a haber películas En 2025 Vale Entonces 2024 en blanco Completamente Con un añadido Ha terminado La fase 4 De Marvel Pero viene la fase 5 Y viene Cargadita De un montón de cosas Y como decías antes No va a haber Pásnel para todos Va a haber la gente Con buenos cariños Buenos ojos Algo que está Está empezando En el momento Oportuno O inoportuno Es oportuno O inoportuno Cuando hay menos Espectadores Y la gente va A lo que A la vieja confiable La vieja enamorada De Marvel Que además Se está cogiendo Con lo que quieren Secret Invasion Con Kang El conquistador Con Otra vez Cogiendo ritmo Para llegar A un nuevo Infinity War En game Y dices Este es el momento Para Barajar de nuevo Poner personajes Nuevos Imagínate Que por un casual Hiciera mil millones De flash O Aquaman Volviera a hacer mil millones ¿Qué pensaría Warner? ¿Pensaría en el dólar? ¿Pensaría en A la mierda? Sigamos con el plan De Gun O le echarían a Gun Como echaron A Josh Whedon Cuando sonaron El clínex Y ya Nada se ha sabido De él Porque ese es el miedo Que debería tener James Gun Él No viene de hacer La película De Los Vengadores Él no ha empatado Con Josh Whedon Él se puede ir Por el ducto Con mucha mayor profundidad Sí Absolutamente Bueno La cuestión es que Sí En definitiva Espera un futuro Muy caótico A DC Que más les vale Sacar las castañas Del fuego Porque bueno Yo tengo De todas formas Muy buenas expectativas Muchas expectativas Por The Flash Creo que va a ser Una buena película Tengo una buena sensación Algo me Me dice No sé Yo he visto El trailer Me parece Sensacional Y creo que tiene Elementos Para ser Una clara Película de éxito Ya veremos Después de eso Es un poco como El efecto Infinity War Es como Bueno Infinity War Con Marvel Después ¿Qué hay? La nada Pues Por ahí voy Yo creo que a lo mejor The Flash va a ser Una buena película Pero veremos Lo que viene después No, ciertamente El futuro Este es conocido Hasta el tal punto Que ellos Han sido tan cucos Que cuando han dicho Bueno Vamos a hacer un canon Del plan este De a ocho Diez años Y de momento Os presentamos Diez proyectos De series Y películas Aquella De la cosa Del pantano La Supergirl Esta Que Bueno Del cómic De hace unos años Con los traumas Y todo esto Meter a Damien Lo cual es curioso Y como Porque Digamos que El Batman perfecto Para meter ese Sería Ben Affleck Por edad Pero bueno Llámame loco Y lo mismo Que poner a un Superman Que en teoría Es crepuscular Con uno En teoría Más joven Estas Cosas Que Bueno Es un poco Como presentar La Superliga En el chiringuito Es lo que hizo El señor James Gunn Haciendo Una presentación De unos minutos En vez de Montar una convención O algo más Con parafernalia Que demonios Estás hablando De los personajes Más importantes De la compañía No me pongas Un vídeo en Twitter Eso Es muy poco presentable Pero ciertamente Se fueron muy cucos Y eso ya El tiempo lo dirá De decir Habrá Elseworld En principio Para Madreis Para Todd Phillips Pero es que Hay tanto Elseworld Que podría entrar Incluso Hacer una continuidad De la Zax Nardy Justice League Con la segunda parte La tercera El Batfleck Si la cosa amerita Es decir Siempre las dudas Siempre el Bill Metal Siempre el Por si acaso Y no se puede andar Jugando con eso Debes de saber A lo que vas A roles o a setas Pero A una de las dos No me andes aquí Porque el otro Si sabe perfectamente A lo que va Y los dólares Le van para él Si Así es Y bueno pues Nada Tengo ya que Ir finalizando Porque Me veo ya con el tiempo Tengo a un amigo Que me está Esperando Agradecido De haber podido Tener este pequeño Conversatorio Contigo De este tema Y ciertamente El tiempo dirá A ver Que productos Nos traen Y a ver Si nos dejan Disfrutarlos Como espectadores Por lo menos Efectivamente Y ahí estaré Para comentar Cualquier tipo De De nuevas películas Y por supuesto Bienvenido Sea cualquier Nueva discusión Y conversación Cuando quiera Sobre cine Ya sea de DC O de otras Materias